Pues creo que la intensidad y la seriedad que le puso el grupo, la verdad creo que lo tomamos como lo que era un partido serio y preparándonos para lo que viene. Para afinar los últimos detalles, para no perder ritmo, que más que nada sabemos que paramos aproximadamente 10 días más o menos, entonces eso sirve para no perder ritmo y estar lo mejor posible para enfrentar al siguiente rival. Sí, claro, todos los equipos de primera son importantes, tienen su mayor grado de dificultad, pero creo que nos comportamos a la altura e hicimos un buen partido. Bien, la verdad muy bien, suelto, creo que no debe cambiar el rival contra el que nos enfrentemos, sea tercera división, primera, siempre tiene que ser el mismo compromiso, entonces tenemos que ponerle esa seriedad y creo que hoy lo hicimos. Bien, creo que muy fuerte, cerramos filas, que era lo que nos estaba faltando, no faltando, sino que lo que se ocupa más en este tipo de torneos cuando empieza la liguilla y creo que futbolísticamente estamos mejor que nunca. Bien, yo creo que sirve de mucho para lo que vamos a encarar para la liguilla, el equipo mostró buenas cosas, siempre es bueno jugar contra un rival de una categoría de más arriba y creo que lo asimilamos bien, se hizo una muy buena práctica y deja un buen sentir en el grupo para enfrentar los cuartos de final. También eso siempre es un aliciente, jugar contra un equipo que compite en primera división es muy bueno para nosotros, porque obviamente el objetivo que tiene uno como futbolista siempre es ir más para arriba y en este caso pues dar el brinco a primera división para los más jóvenes, para los grandes, pues son oportunidades y al mismo tiempo te ayudan a buscar la mejoría o llegar lo mejor preparado para tu objetivo. Bien, el equipo compitió, tuvimos opciones de gol, mantuvimos el cero atrás que es importante para, como te repito, para lo que viene y bien, yo creo que el equipo va a llegar en muy buena forma. Bien, con el ánimo a tope, ya queremos que empiece, hay que seguir trabajando todavía de aquí a que se defina el rival y los días, seguir puliendo detalles y nada más, seguir trabajando y preparándonos.